Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software Este video es una continuación de la secuencia sobre videos de diseño de software que hemos venido haciendo, este sería el tercer video Vamos a partir, voy a adelantar aquí un poco, me disculpan en el video anterior, perdón habíamos identificado que habíamos identificado que la salida del proceso de diseñar software la podíamos dividir en dos niveles diferentes desde el punto de vista de abstracción el diseño arquitectónico que lo tenemos aquí y el diseño detallado vamos entonces a mirar un poco más cada uno de estos tipos o niveles de diseño de software con respecto al diseño arquitectónico miremos aquí que es el nivel abstracto de diseño lo estamos definiendo allí y generalmente pues cuando estamos haciendo un diseño top down de arriba hacia abajo pues aquí desarrollamos una estructura de alto nivel de cómo vamos a organizar el software es decir, aquí vamos a definir la llamada arquitectura del sistema que va a servir como guía para todos los desarrollos o para todos los elementos de programación que te vamos a tener implementados en nuestro sistema entonces la idea es que desde una perspectiva del ingeniero de software el diseño arquitectónico va a tener vamos a configurar aquí el diseño arquitectónico va a tener una serie de subsistemas o componentes vamos a tener una serie de subsistemas que ya lo veremos un poquito más a fondo esto me quedó muy feo pero bueno dentro de cada uno de esos subsistemas identificamos una serie de componentes y también identificamos la comunicación que están allí o sea, a veces si la miraremos con el grado de abstracción es posible que yo simplemente defina que esto es un subsistema y que están relacionados entre sí las relaciones o puede ser que defina que toda esta parte es un subsistema o es un, ya miraremos que tiene un nombre más técnico y que cada uno de esos son módulos o componentes o sea, esto podríamos asumir lo que son sinónimos o sea, tenemos unos elementos estructurales que hacen parte de la arquitectura y definimos cómo se comunican esos elementos miramos que tiene mucho sentido lo que estamos diciendo entonces la arquitectura que tiene una cantidad de elementos que podemos llamar subsistemas, componentes, módulos y que ya miraremos que también se pueden ver desde un punto de vista de abstracción de ver como que hay unos grandes subsistemas que los subsistemas están formados por componentes y que los componentes van a ser se podrían dividir en módulos ya lo miraremos con más detalle también definiremos los elementos de comunicación que aparecen allí entonces por ejemplo aquí tenemos una serie de elementos en una arquitectura no está siguiendo ningún lenguaje formal de desarrollo simplemente estamos identificando esos elementos o subsistemas o componentes o módulos que hacen parte del sistema y estamos hallando alguna relación o de comunicación que existe entre los elementos entonces identificar esos grandes elementos a nivel estructural y las relaciones que existen entre ellos es en una definición muy general de lo que es la arquitectura de software ya desde el punto de vista de diseño no arquitectónico como lo llaman algunos autores y otros lo llaman diseño detallado desde este punto de vista pues ya empezamos a identificar otros elementos como el nombre lo identifican pues es más detallado o sea especificar cada componente que tengamos en nuestra arquitectura con un nivel de detalle suficiente que de allí de esa especificación podamos pasar a la construcción del software nosotros en este curso vamos a utilizar una perspectiva orientada a objetos desde ese punto de vista la idea es que nosotros vamos a tener diagramas de clases pero ya no del análisis sino diagramas de clase del diseño también podemos definir no solamente clases sino interfaces y las relaciones que existen entre estas clases y entre la agrupación de clases que podemos hacer en componentes o en paquetes para finalmente obtener un diseño detallado de lo que vamos a hacer vamos a aprender que no solamente será este diagrama de clases también podemos hacer otros diagramas de diseño incluso incorporar algoritmos incorporar definiciones formales de pre y post condiciones e invariantes que son las que en últimas configuran o forman el diseño detallado entonces resumiendo desde un punto de vista muy general tenemos dos tipos de diseño tenemos el diseño arquitectónico que es un diseño general y tenemos global un diseño holístico y tenemos el diseño detallado o no arquitectónico la idea es que este diseño detallado está muy relacionado con el diseño arquitectónico y de aquí el paso a la construcción del software la trazabilidad la podemos con el código fuente podríamos hacerla fácilmente que no siempre es fácil a veces hay autodenominados arquitectos que no tienen mucha idea de la programación y básicamente no pueden identificar si efectivamente lo que se ha implementado es su arquitectura este esquema ha ido cambiando en los últimos años entonces terminamos con este video la serie de videos introductorios al diseño de software ya continuaremos un poco más en el próximo video con una profundización en lo que son los principios de diseño y también luego veremos la parte de arquitectura que es bien interesante para manejar muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!